La lectura sagrada, parte 3 de Prabhu, Yagadbandu. Una vez Yagadbandu salió del Nagara Kirtan, desde el lado opuesto, viniendo desde Vanamali Rai, un gran devoto, Raj de Tadas, venía sobre un elefante alrededor de él o rodeado de Pikemen y Gunmen. Ah, Pikemen and Gunmen, hombres armados, parece un rey muy importante. Él vio que estaba la fiesta de Kirtan ahí, extraordinaria, hermosa, y en esta Kirtan estaba este dorado joven de aproximadamente 20 años de edad, bailando y cantando y llorando profusamente. Mientras que él danzaba. Él comenzó a pensar, ¿quién puede ser este niño, este joven? ¿Quién es? Con esta apariencia tan divina y vuelto loco de amor. Él se bajó del elefante y consultó. Y entonces él encontró que este era el mismísimo Yagadbandu, sobre el cual él había escuchado muchísimo, ya desde diferentes personas. Entonces él fue y entró a través de la gente que estaba cerca de él, se inclinó sobre sus rodillas y le dijo Prabhu, yo pido que por tu gracia, que mi hogar se bendiga con el sagrado polvo de tus pies de loto. Le pidió a Prabhu Yagadbandu que visitara. El próximo día vino Raghunandan Goswami, el hijo de Rayaguru, de Banamalirash, y lo llevó en un elefante a la casa de Banamalirai, el rey. Tan pronto como llegó ahí, Banamalirai se dio sus reverencias a los pies de Yagadbandu. Él lo tomó a su habitación principal del templo y de su Takur Radavinot y cerró la puerta entonces. Él intentó decir algo, pero él dijo Prabhu. Y su garganta se cerró y lágrimas comenzaron a caer desde sus ojos. Él no pudo decir palabra, pero él había dicho. Él estaba diciendo por su Bab más de lo que las palabras pueden siquiera describir. Él dijo que Yagadbandu era su Prabhu y él era su sirviente. Yagadbandu replicó, respondió, dijo, Rayarshi. Implicando de que aquí eres un rey y que él era como un Richi. Entonces Yagadbandu comenzó a llamar, comenzó a ser llamado Prabhu Yagadbandu. Desde ese momento, entonces Yagadbandu obtuvo el título de Prabhu. Acá una pequeña nota de página a esta lectura. Normalmente llamamos Prabhu a los devotos. Los que hemos estudiado y atravesado el mundo de la Ishkon o de Gaudiya Mat, básicamente en el mundo occidental, tenemos por tradición llamar Prabhu a los hombres, a los devotos, a los sadharkas. Pero en realidad Prabhu es un título bastante alto. Es como decir, bueno, Prabhu primero que nada significa maestro. Un gran maestro como Prabhu Nityananda. Entonces, en la tradición bengalí, en el Gaudiya Vashnavismo tradicional de Bengal, el término Prabhu no se ocupa para referirse a un devoto ordinario. Solamente a altas personalidades debido a Nityananda Prabhu. Ese es el título de Nittai. La palabra que ocupamos es Dada. Dada también es una palabra de alta estima que significa padre o alguien a quien estimas muchísimo. Alguien que está por sobre ti. Entonces ocupamos la palabra Dada. Y Mataji tampoco se ocupa para las mujeres. Se ocupa Didi. Mata, mata significa madre. ¿Y qué pasa si estoy hablando con una mujer que no es madre? ¿Por qué le voy a decir madre? Presión social. No sé, se puede interpretar de diferentes formas, pero les llamamos Didi. Y a los hombres les llamamos Dada. Esa es la forma tradicional bengalí de llamar a los otros devotos. Entonces aquí, Yagatvandu recibe el título de Prabhu debido a que el rey le llamó Prabhu, maestro. Y Banamali comenzó a ser llamado Rayarshi, Banamali Rai, porque Yagatvandu le llamó Rayarshi. Desde entonces Banamali Rai comenzó a tomar los consejos de Yagatvandu como sus propios deseos. Entonces él hacía, llevaba a cabo los deseos de Yagatvandu. Como se le advertía por él, entonces él tomó la responsabilidad de imprimir y distribuir el trabajo de Rupa, Sanatan, Jiva y los demás Goswamis. Entonces, incluso hoy, nosotros podemos encontrar en librerías los numerosos trabajos de los Goswamis que fueron publicados por él. Antes de que viniera en contacto con Yagatvandu, Prabhu Banamali Rai estaba bajo la influencia del Brahma Samaya. Él pensaba de Brahma como algo sin forma y no tenía fe en el Sri Vigraha de Bhagavan. ¿Sí? Seguía, recuerdan que estábamos leyendo en los episodios anteriores sobre el Banamali Rai por Bijoy Krishnadas Goswami, ¿verdad? Bueno, resulta que aquí estamos en un tiempo paralelo y Banamali Rai, él pensaba que el destino final y único era el Brahman impersonal, la forma sin forma de la divinidad. Y no tenía fe en la deidad, en el Vigraha. Se puede decir Vigraha, deidad Murti de Bhagavan. El servicio de Takur Radha Vinod en su casa fue hecha por el Puyari como una cosa de rutina al mismo tiempo y por la manera en la cual se había hecho por su padre cuando él estaba vivo. Parte del servicio era el de jucca. La jucca es como una pipa que tiene una manguera como esa que se ve normalmente en Turquía. Radha Vinod había desarrollado el hábito de fumar jucca desde el tiempo que él había sido adorado así por un devoto que usaba de fumar jucca usualmente. El devoto le ofrecía jucca a Radha Vinod antes de fumar. Un día, después del boga, se le ofreció esto a Radha Vinod y Yagat Vandu le dijo a Banamali Rai, ven, vamos a unirnos al jucca, al jucca lila de Radha Vinod. Él fue con Banamali Rai y se sentó en la baranda, en la entrada del templo. Después de un tiempo él dijo, ahora escucha, Radha Vinod está fumando, el guda guda. Son el sonido de jucca que puede ser escuchado claramente. Cuando ellos salieron y dejaron la ofrenda para Radha Vinod, se escuchaba como la pipa sonaba. Guta, 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 guta. Quizás es una forma de explicar las burbujas de la pipa. El sonido del jucca podía ser escuchado de forma clara desde la entrada al templo. Por su gracia, los oídos espirituales de Banamal se abrieron y él estaba sorprendido de escuchar el sonido. Lágrimas de amor y penitencia, por no creer en la forma de Bhagavan, en la deidad, comenzaron a caer por sus ojos. Él estaba completamente aturdido en Baba Samadhi en este momento. Desde entonces, Banamaliray, su fe en el Sri Vigraha se volvió muy muy fuerte. E incluso, si alguien decía algo que pudiera ser remotamente, que dijeran que el Vigraha era simplemente una estatua, él sentía muchísimo dolor en su corazón. Banamaliray saludaba y se refería a Radha Vinod y a Yagat Bandu como no diferentes. Y le servía a ellos de forma acorde. Yagat Bandu Prabhu comenzó su misión de predicar Kirtan con la comunidad Buno de Faridapur, el cual era la más baja y más despreciada comunidad dentro de la sociedad hindú. Desde aquellos, en esos tiempos, la gente había sido maltratada por los hindúes. Los misionarios ingleses querían convertirlos a ellos al cristianismo. Y ellos habían entonces acordado un día para la conversión. El mismo día, Yagat Bandu organizó una gran y pomposa Sankirtan, una procesión gigante. La procesión marchó y llegaba hasta el cielo el sonido de los mirdangans y los cártalos y llegó hasta la colonia donde los Bunous vivían, esta comunidad. Los Bunous se unieron al Kirtan. Yagat Bandu los abrazó, abrazó su líder, Rayani Pasa, y cantó y danzó con ellos. Otros miembros de la familia y de este grupo también se abrazaban con otros Bunous y danzaban con ellos. Sankirtan cambió totalmente el corazón de los Bunous. Ellos se retiraron de la idea de transformarse al cristianismo. Los misionarios entonces tuvieron que volver a sus lugares totalmente, bueno, no lograron su objetivo. Yagat Bandu les dio mirdangar y cártalos y organizaron entonces un gran Sankirtan, una gran fiesta de Sankirtan. Yagat Guru incluía en su propia fiesta y les trataba a todos de forma igual. Rama Bhagavan en Calcuta estaba densamente poblado por Domas, que es la más baja casta en India. Yagat Bandu normalmente iba ahí y se mantenía con su devoto Tinkadi. Él les enseñó cómo hacer Kirtan y dentro de un poco tiempo, Rama Bhagavan se volvió el centro del Kirtan en Calcuta. De esta forma, todos los Domas se volvieron devotos. Ellos adoraron a Yagat Bandu como su propio dios. Yagat Bandu también les dio respeto a todos ellos. Él ni siquiera pensaba dos veces de comer de sus propias manos. Gradualmente Yagat Bandu atrajo muchísimas otras personas que se volvieron sus asistentes en el trabajo de entregar el Harinam a todos. Ramadas Bhagavan fue su compañero más cercano desde su infancia. Él normalmente era el cantante principal de sus Kirtans. Él tenía una voz muy dulce y su Baba era profundo. Tan pronto como él comenzaba el Kirtan, todos los Sattvika-Vavas aparecían en su cuerpo. Su nombre era Radhika. Pero Yagat Bandu perdía la conciencia tan pronto como él decía Radhika. De esta forma, él le llamaba a él Sarika. Más tarde, él fue a quien le dio el nombre entonces de Ramadas. Le cambió el nombre por Ramadas debido a que el nombre original del cantante de este Kirtaní era Radhika. Y cuando Yagat Bandu decía Radhika, perdía la conciencia. Entonces le tenía que decir Sarika. Atula Champani fue el esposo de Diganbari Devi, hija de Shiroda Sundari. Y era el director de la escuela en Ara, en el distrito de Patana. Él se encontró con Yagat Bandu primero en el momento de su matrimonio y luego bajo su influencia. Y luego de su matrimonio entonces quedó bajo las enseñanzas de Yagat Bandu. Él comenzó en su propia mente a tratarlo como su propio maestro. Luego él renunció al mundo y se volvió un monje. Él normalmente cantaba Haribol, Haribol con una bolsa que colgaba desde sus hombros y címbalos, cártalos, manyares en sus manos, en las calles y por todas partes de Calcuta. De esta forma él comenzó a ser llamado Haribol Champati. Él visitó los lugares donde los domas vivían en Ramavagan, iba frecuentemente. Sri Devendranath Chakravarti también fue director del colegio, de la escuela. Él también se volvió, entró bajo la influencia de Yagat Bandu y se volvió su devoto ardiente. Como Champati, él también renunció al mundo y comenzó a ir alrededor de los diferentes lugares cantando Jainitai, Jainitai. De esta forma él comenzó a ser llamado Jainitai, Jainitai. Similarmente, un número de otros devotos vinieron bajo la influencia de Yagat Bandu y fueron cargados por él con Shakti para que salieran y predicaran el Harinam. Prominentes números de ellos fueron a Mahendrayi, el fundador de Mahanam Sampradai, Rameshandra Chakravarti, Bakulala Vishvasa, Mahimadas y Navinachandra Braybassi. El Mahanam Sampradai es la escuela filosófica de los devotos seguidores de Prabhu Yagat Bandu. Yagat Bandu pasó sus últimos días en Goyala, Chamatapali, cerca de Faridapur. Un ashram fue construido ahí, el cual se llamaba Sri Shridam Faridapur Sri Angana. Mientras vivía en Sri Angana, signos de Babonmada, locura en amor divino, comenzaron a aparecer en él. En el estado de Babonmada, él normalmente se perdía en Baba y perdía totalmente la conciencia de su cuerpo. Él no sabía si es que él tenía ropa cubriendo su cuerpo o no. Usualmente él se mantenía desnudo. En su Baba, él usaba de ser como un niño, actuaba como un niño, quien dependía completamente de otros. Desde 1902 a 1918, por aproximadamente 16 años y 8 meses, él se mantuvo en silencio. Durante este periodo, él vivió en una habitación oscura de Sri Angan, con la puerta cerrada por dentro. Él no dejaba que siquiera una lámpara estuviera dentro de su habitación para iluminar. Él no tenía conexión con el mundo exterior. Él comía y dormía muy poco. Él dejó su cuerpo en 1921, dos y medio años después de que él rompió su silencio. 16 años y 8 meses mantuvo voto de silencio. Esto es increíble. ¿Quién fue Yegat Bandu y cuál es el secreto de su Mahamaum Nalila, su gran periodo de silencio? Es difícil de describir. Él mismo dice, yo soy simplemente un barrendero. Yo he venido aquí a limpiar el corazón de la gente. Yo soy el Harinam y nada más. Tú posees, tú me posees y te unes conmigo haciendo Harinam. Sus devotos piensan que él es una encarnación junta, combinada de Gauranga Mahaprabhu y Nityananda Prabhu. En la forma de Gauranga Mahaprabhu y Krishna, completó su deseo por un raza superior, el raza resultante de su experiencia y de su propia belleza y dulzura, el cual solamente Rada disfruta completamente a través de los ojos de Prem. Él lo hizo entonces en su Gambira Lila, como Goura, porque Goura fue la combinación de Krishna y Rada. Aquí en Goura Sangha está el Gambira Lila completo. El texto lo leí, también lo traduje como este libro del inglés al castellano, al español, y está en ahí, son siete o ocho episodios. Les recomiendo ver Gambira Lila aquí en Goura Sangha porque los pasatiempos de Gouranga son realmente espectaculares y derriten cualquier corazón. Por duro que esté, los pasatiempos de Gouranga van a entregar Bhakti y Prem. Similarmente, en la forma de Yagatbandu, Goura llenó su deseo por un raza superior, el raza resultante de la experiencia de su propia belleza y dulzura, el cual fue completamente disfrutado por Sri Nityananda. Él pudo hacerlo en su Gambira Lila, en la forma de Sri Gouranga, en Goyalachamath como Yagatbandu, porque Yagatbandu fue la encarnación combinada de Gouranga y Nityananda. En Chaitanya Bhagavata Mahabrabhu describe, diciendo que él va a tener dos encarnaciones más. Chaitanya Bhagavata 2.26.11 Los seguidores de Yagatbandu piensan que él fue una de esas dos encarnaciones mencionadas en Sri Chaitanya Bhagavata, debido al color de su cuerpo que fue como el de Sri Gouranga, debido a que él desarrolló una expedición para liberar a las almas de los fragelos del mundo material a través del Sankirtam, porque él también fue, era también más humilde que una hoja de pasto, porque él también toda su vida estuvo relacionada y dedicada a Dios, y la gente le llamaba a él Nava Gouranga. Es debido a esto que la gente cree que él fue Gouranga Yagatbandu, y en algunos momentos él adoptó algunas formas extrañas. Una vez él fue a Navadvipa y se bañó en el Ganges en un día auspicioso, cuando Navadvipa estaba repleto de pelegrinos. Noticias viajaron por todos los lugares de Navadvipa, que Nava Gouranga había venido a Navadvipa, y ellos pudieran ser bendecidos con su Darsham cuando él se fuera a bañar al Ganges. Una cantidad increíble de gente se reunió en su camino, en camino al río. Yagatbandu vino a saber esto. Cuando supo esto, Yagatbandu, entonces él se fue de Navadvipa en la noche. En otra ocasión, cuando él estaba yendo hacia Faridapur, miles de personas quienes creían que él era Bhagavan, encarnado, se juntaron en un lugar, en un mercado, a través del cual él debía pasar para obtener Darshan de él. Él le preguntó a sus hombres que prepararon un Arati. Un Arati, perdón. Un Arati es una cama de bambú que ocupan normalmente para las ceremonias funerarias, donde llevan el cuerpo de alguien que ha fallecido, lo acuestan ahí y se lo llevan en estas Arati. Y entonces él se acostó en el Arati y se cubrió a él mismo con ropa. Sus hombres lo llevaron a través del mercado cantando Haripol, como si ellos estuvieran llevando un cuerpo. Respecto a Yagatbandu y a la posible encarnación de Gauranga o de Krishna, que él fuera una de estas dos encarnaciones de Krishna, hay ideas que se encuentran. Algunos piensan que es así, sobre todo sus seguidores, y otros no piensan que él puede ser una encarnación de Bhagavan. Entonces, frente a este tema, obviamente yo dejo las puertas abiertas a todos para que investiguen, para que aprendan más sobre este increíble Vaisnap, y determinen por sí mismos si es que él realmente es una manifestación, una encarnación, un avatar o no. Muchísimas gracias por ver y nos encontramos en la próxima entrega, que vamos a seguir revisando las biografías, las historias de los grandes santos Vaisnavas. Gaudíja Vaisnavimu ki Jai, Nítai Gauru ki Jai, Advaita Acharya ki Jai, Panchat Adva ki Jai. Mayapur dham ki Jai, Navadvit dham ki Jai. Puri dham ki Jai, Vrindaman dham ki Jai. Shri Gurudeh Namu Namah, Yayai Shri Radei Siam. Nos encontramos en la próxima entrega. Hasta pronto. ¡Gracias!